Cupido Cupido era ayudante de su madre, Venus. Dirigía la fuerza primordial del amor y la llevaba a los mortales. Era pícaro y carismático. A su espalda llevaba dos clases de flechas, unas doradas con plumas de paloma que provocaban un amor instantáneo. Y otras de punta de plomo con plumas de búho que provocaban la indiferencia. Un día se enfadó con Apolo cuando éste bromeó sobre sus habilidades como arquero. Había lanzado flechas a los hombres que se encontraban cerca y éstos quedaron enamorados. Como venganza, Cupido hizo que Apolo se enamorara de la ninfa Dabne y disparándole una flecha con puntas de oro. Y para hacer sufrir a Apolo, a la ninfa Dabne le disparó una flecha de la indiferencia. La ninfa Dabne rechazó de inmediato a Apolo y a pesar de los ruegos de éste por amor, ella se alejó rogando a los dioses que la protegieran de Apolo, ya que no quería nada con él. Los dioses, para proteger a la ninfa Dabne y demostrar su poder, la convirtieron en un árbol de laurel. Apolo, triste y acongojado, que había visto la transformación de Dabne, como prueba de su gran amor, le prometió que de las hojas del árbol de laurel se harían coronas para homenajear a los héroes de la guerra y el deporte. Mientras eso sucedía en el mundo de los dioses, en la tierra de los mortales vivía una princesa llamada Psiqui, Alma, que a pesar de ser tan bella, no lograba encontrar marido pues los hombres que la idolatraban no se sentían dignos de ella. Venus, celosa por la gran belleza de Psiqui, le pidió a Cupido que la hiciera enamorarse locamente del hombre más feo, vil y despreciable del mundo. Pero cuando Cupido llegó a cumplir su misión, al ver a Psiqui, Alma, quedó profundamente enamorado de ella. Y como sólo hacen los dioses, comenzó a crecer hasta convertirse en un hombre. Contra los deseos de Venus, Cupido llevó a Psiqui por arte de magia al castillo y se casó con ella, teniendo sólo como condición de simple mortal que tenía prohibido mirarlo directamente a los ojos. Eran muy felices y así lo fueron durante mucho tiempo, hasta que una tarde rompió la prohibición impuesta por los dioses y lo miró directamente a los ojos. Cupido la despidió con tristeza diciendo, El amor no puede vivir sin confianza y ella tuvo que abandonar el palacio. Venus al enterarse, llamó a Psiqui a su presencia y le entregó una pequeña caja que debía llevar al inframundo. La caja contenía un poco de belleza para entregar a Proceripina, la esposa de Plutón, pero se le advirtió que no debía abrir la caja por ningún motivo. Psiqui le emprendió el viaje y se enfrentó a varios peligros en el inframundo. Sin embargo, la curiosidad por abrir la caja la venció y así lo hizo. Un vaho misterioso salió de la caja y ella se desplomó cayendo en un sueño profundo que parecía la muerte. Y así quedó Alma a la vera del camino. Cupido enamorado, al enterarse de lo que había hecho su madre, salió a buscarla. Cupido al encontrarla le retiró el sueño mortal de su cuerpo y lo puso de nuevo en la caja. Finalmente la perdonó al igual que a Venus. Fue tanto lo que ella luchó que finalmente los dioses conmovidos por el amor de Psique hacia Cupido la convirtió en una diosa para que pudiera reunirse con su amado. Felizmente, Cupido y Psiquic, el amor y el alma, se unieron por toda la eternidad. A partir de la historia de estos dos personajes, el amor ha sido simbolizado por dos corazones atravesados por una flecha, la flecha de Cupido.